Y en el departamento de Santa Cruz siguen las acciones violentas de la derecha. Desde hace 20 días se desarrolla el denominado paro cívico en contra del gobierno del presidente boliviano Luis Arce por la decisión de realizar el censo nacional en 2024. Estas son imágenes de los denominados grupos cívicos que obligaron a cerrar este local por trabajar durante la jornada de paro. Los violentos que simpatizan con el gobernante del departamento, Luis Fernando Camacho, arrojaron basura y escombros al frente del comercio y forzaron a salir a las personas que se encontraban en este establecimiento. Y otra escena que revela que el paro cívico en Santa Cruz es a la fuerza son estas imágenes donde otro grupo de choque de la derecha fascista boliviana obliga a este local a cerrar porque según trabajan día y noche. Los grupos cívicos intimidan y coaccionan a los comerciantes gritando que si no cierran es porque son masistas, es decir, simpatizantes del partido y del gobierno. Y este bloqueo es en una zona residencial de Santa Cruz en donde los promotores del paro colocan escombros en las vías para impedir la circulación de carros particulares y transporte de mercancía. Estos puntos de tranca se han convertido en escenario de conflicto entre los activistas del paro con quienes desean salir a trabajar. Y el periodista Nico Flores Mamani denuncia que los grupos cívicos intigrados por Luis Fernando Camacho hacen vigilia a las afueras del canal estatal Bolivia TV para intimidar al medio de comunicación al igual como lo hicieron antes del golpe de estado de 2019. Y este es otro punto de bloqueo en donde los grupos cívicos colocan cauchos y cables para impedir la circulación de vehículos. Los activistas violentos por el paro cívico instigan a la policía a pasarles por encima si quieren pasar. Y como hicieran en las llamadas guarimbas de la derecha en Venezuela o las barricadas de los antisandinistas en Nicaragua, los opositores bolivianos también colocan cables en las calles para causar daños a motociclistas. La policía local confirmó que este miércoles falleció una persona a causa de este cuestionado método de protesta que busca por todos los medios paralizar y desestabilizar a Bolivia. Gracias.